Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores, hoy desde Medina de Río Seco, en la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. El pueblo de las tres catedrales, por sus inmensas iglesias, sus tres inmensas iglesias. Hemos venido para conocer la iluminación navideña de aquí, de Medina de Río Seco. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Medina de Río Seco En la plaza mayor de Medina de Río Seco, y enfrente al ayuntamiento, nos encontramos un precioso árbol, iluminado. Un árbol de Navidad iluminado. Y el ayuntamiento, también, que está precioso. El ayuntamiento está precioso. El ayuntamiento está precioso. Medina de Río Seco, la ciudad de las tres catedrales. Así la llaman, por sus inmensas iglesias, que parecen catedrales. Medina de Río Seco, la ciudad de Río Seco. Aquí tenemos las características portaladas de Medina de Río Seco, iluminadas y con decoración navideña, sobre todo a sus columnas. Aquí vemos decoración navideña con bolitas, flores, musgo. Esta es la calle principal, la famosa calle donde se encuentra el cocodrilo. Un cocodrilo ahí arriba. Se encuentra el cocodrilo de la leyenda, que ya os comenté en otro vídeo, cuando estuvimos aquí en Medina de Río Seco hace unos meses. Ahí le vemos el cocodrilo en la pared. ¡Gracias! 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 Aquí vemos un árbol de los deseos. Un árbol de navidad de los deseos. Y digo de los deseos porque vemos aquí tarjetitas con deseos. Mi deseo de navidad es que todo se cumpla. Pues bien, ese es de un niño por la letra. Y luego este dice deseo que todos los niños tengan regalos. Pues deseos muy bonitos. Y aquí vemos este que dice deseo que mi familia sea feliz, que todos nuestros sueños se cumplan y que la magia de la navidad siempre esté en nosotros para ser mejores personas. Pues sí, me encanta, me encanta este deseo. Otro deseo muy bonito es el del amor. Amor. Y lo escribe un niño que se llama Marco. Muy bonito. Aquí vemos otro de amor y paz. Más deseos de amor. Mi deseo de navidad es felicidad para todos. Muy bonito. Precioso, amigos. Me encanta. Es un árbol de un tamaño mediano, pero con mucha magia. Y muchos deseos. Más deseos. No. Tienes días. Más deseos. Tienes días. Tienes días. Teadı. Tienes días. Tienes días. Tienes días. Y no me importa. Tienes días. Y aquí nos despedimos En la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta pronto amigos!